¿Qué es la Policía de la Provincia de Buenos Aires? Es también público y notorio en Chivilcoy que yo soy retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde trabajé 30 años y donde me retiré antes de lo que me correspondía, por lo tanto el día que cobre la jubilación completa voy a cobrar menos de lo que hubiera cobrado si llegaba a la totalidad de años de servicio. Yo dejé la Policía por propia voluntad para ser diputado antes de llegar a los 31 años de antigüedad, por lo tanto tengo ya de por sí el 82% de retiro el día que me retire y no el 100% como tienen el resto de mis compañeros. Al margen de eso, cuando ingresé como diputado y ahora como intendente, presenté una nota que se las voy a dar a ustedes, una copia, donde le hice saber a la caja de retiros y jubilaciones que tal como lo prescribe la ley, yo iba a cobrar un sueldo de intendente y que no se me pagara el retiro como corresponde. Por pedido de varios intendentes del PRO, justamente entre ellos el de La Plata, el de Quilmes, el de Junín, y varios intendentes del Conurbano, donde hay 2.500 policías retirados que están trabajando, como el que tenemos acá en el municipio cuidando la tesorería, por ejemplo, que son retirados y que no podrían cobrar el sueldo de acuerdo a lo que establece la reglamentación de la caja, el Ministro de Ritondo firmó una resolución que nos permite cobrar un porcentaje de esa jubilación a los policías que estemos hoy ocupando cualquier cargo público, provincial o municipal. Eso permite, por ejemplo, que el Secretario de Seguridad del Intendente de La Plata pueda cobrar el sueldo, si no, no podía. O sea, tenía que elegir entre la jubilación y el sueldo. Claramente yo como intendente elijo el sueldo de intendente. Los demás son sueldos muy parejos entre lo que ganaría como Secretario de Seguridad y lo que ganaría como jubilado, lo que haría que no trabaje, o sea, que ese efectivo deje de trabajar. Así ocurriría con los 2.000 policías que están hoy recorriendo las calles, que son retirados y que son súper necesarios para esa tarea. ¿Qué quiero decir con esto? En mi caso, y también lo va a aclarar la contadora, me convendría no cobrar el retiro, porque yo gracias a ese retiro, que cobro un porcentaje, reitero, el mes de julio pagué 64.000 pesos de ganancias. O sea que todo lo que yo cobro de retiro de la policía lo absorbe la FIP. Ni un centavo de ese dinero ingresa a mi bolsillo ni a mi familia. Entonces, no tengo ningún problema, lo pido públicamente y se lo he pedido a Ritondo, si quiere dejar de pagarme a mí sin afectar al resto de los policías que están trabajando en la calle fundamentalmente y los que son secretarios de Seguridad, no tengo ningún problema en no cobrarlo, porque reitero, no lo cobro yo, lo cobra la FIP. Entonces, y esto es público y también les voy a dar una copia a ustedes, acá está, o sea, entrando a la información, ustedes lo tienen, el sueldo, el retiro, la parte del retiro que nos autoriza cobrar el Ministro de Ritondo, en mi caso va completo a la FIP. ¿Qué ocurre? Esto no es para Guillermo Brito, los retiros para 2.500 personas. Evidentemente, quien ha mandado al concejal a hacer este pedido de informes debe tener mala la información o no la ha chequeado completamente. De todas maneras, las cosas son claras, son públicas, acá están, tienen todos ustedes para llevarse el artículo de la ley que establece cuánto tiene que cobrar el intendente, para que no quede ninguna duda, sea Guillermo Britos, sea Diego Direnzo, sea Leticia Carena o quien ocupe el cargo. Tiene que cobrar 14 sueldos, como vino cobrando el intendente Esperanza, como vino cobrando el intendente Pitelli, Franetovich y todos hacia atrás. Esta es una ley orgánica municipal que no se puede ignorar y que reitero, la contadora va a explicar cuál es el riesgo de ignorarlo. Con el tema de la policía creo que fui claro, además, voy a ser honesto, yo trabajé 30 años en la policía, no es que estuve de ñoqui en ningún lado, si cobraría el sueldo de la policía para mí, creo que lo tengo hartamente ganado. Pero bueno, lamentablemente, por la situación impositiva de este país, hace que lo absorba en su totalidad la FIP.